El segundo vídeo del día tiene que estar dedicado ni más ni menos que a Javi Hernández que el otro día decía que no le cuadraban cosas de la liga y que por tanto veía difícil poder ganarla. Pues bien, se conoce que la misma frase aplicaba a la copa donde ayer un sonoro repaso de los leones de Bilbao que han mostrado una gallardía y una bravura absolutamente inigualable le han dejado apeado en la cuneta y además sin posibilidad de excusa arbitral, que era lo que él estaba esperando toda la temporada para poder justificar su mediocridad desde el banquillo. Javi Hernández ahora ya no podrá esconderse. Sabe perfectamente que no hay refugio ante la vista de un partido de cientos de miles de personas observando cómo su equipo se hundía en la catedral y desde luego dejaba a las claras que cuando bajó la marea nadaba absolutamente desnudo. No, no eran los árbitros, no era el Real Madrid, no era Florentino, eran los hermanos Williams pasando como auténticos aviones por encima de un equipo que ya no se sostiene. No sólo en lo futbolístico sino además en lo institucional. El problema es que la ceguera tanto de técnico como presidente no les ha permitido maniobrar a la hora de tomar las medidas que hacen falta. ¿Cuántas veces no me habréis oído decir que tanto en lo futbolístico como en lo político como en lo económico como en lo social hay que hacer autocrítica para mejorar y no abocarnos a una debacle inevitable? Pues bien, eso es lo que le ha faltado al FC Barcelona y ese es el motivo por el que se están yendo por la pendiente. Por la falta de autocrítica celebrada por palmeros y acólitos de todo tipo que desde youtube, desde el chiringuito y desde muchos otros medios han estado aplaudiendo con las orejas las barrabasadas que desde la institución y desde el banquillo se han llevado cometiendo. Así que lo siento mucho pero ahora todo lo que os pueda venir es más que merecido.